Y continuamos en Noches Millenium, Noche de Astrología. Oiga, se nos vino diciembre, pues, mejor dicho, ahí está, para que nos vamos cogiendo ese sabor de diciembre que es tan rico. ¿Cómo pasa usted un diciembre, Dianita? Con mi familia tengo tres hijas, una nieta, en la casa. Siempre pasamos diciembre aquí, haciendo 7 de diciembre, 24, 31. Aquí bailando, aquí en Barranquilla nos encanta bailar, gozar, porque inmediatamente llega el 31, inseguida comenzamos carnavales. Así que es fiesta tras fiesta tras fiesta, pero este año es muy diferente. Ah, total, total. Este año ha sido una cosa de locos, entonces nos ha cambiado la vida a todos. Pero bueno, de igual manera, ese saborcito de diciembre no se debe dejar. A mí me gusta mucho ir a pueblear, ir a diferentes, pues, como municipios, bonitos. Me gusta mucho el compartir con familia y con amigos, que la natillita, que el puñuelito, que el vinito bien bueno por acá, que el chicharroncito por ahí viendo. Ah, María, hermoso eso, qué belleza. Muy bien, Dianita. Bueno, estamos hablando entonces sobre la energía del próximo eclipse, eclipse en Géminis. Bueno, Dianita, ¿qué es un eclipse realmente? Bueno, un eclipse es cuando... Bueno, hay dos clases de eclipse. Hay de eclipse de luna llena y hay eclipse de luna nueva. Y este es de luna llena, ¿cierto? Este es de luna llena. Sí, luna llena. ¿Qué es una luna llena? Es una oposición entre el sol y la luna, ¿ok? ¿Y qué pasa con el eclipse? Físicamente la tierra se interpone, entonces cuando hay una luna llena hay la tierra, entonces en un lado está la luna, la tierra y el sol. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la tierra se mete ahí en esa oposición y hace un eclipse, ¿ok? Pero, ¿qué pasa ese físicamente, psicológicamente, qué pasa esa parte psíquicamente que nos lleva a ese eclipse? Eclipse, como la palabra nos dice, es eclipsar. Eclipsar, ojo, eclipsar es no ver, no vemos qué es lo que está pasando, estamos eclipsados. Pero, ¿qué pasa? Es una temporada de eclipse que, ¿cuándo comienza? Comienza con la luna nueva pasada, que fue el 15, perdón, luna llena pasada el 15 de noviembre. ¿Te acuerdas del 15 de noviembre de qué fue la luna? Luna en Tauro. Hasta el 13, que es la siguiente luna del siguiente signo en Capricornio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, en esta luna llena, aquí lo que vamos a ver es este proceso psicológico, que es un proceso, ojo, es un proceso, porque este año vamos a tener, este año no, este Apsi, vamos a tener dos eclipses, solamente dos en Géminis. Hace 17 años no lo teníamos, y es una energía de, de, que tenemos que ver qué es lo que estamos trabajando. David, recuerda qué hiciste, o mi gente linda, qué hicieron por ahí en el 2001, 2002, 2003, porque por ahí está la clave. Lo que estaban haciendo ahí, ahí en esas fechas, en el 2003 fue el último eclipse de luna llena en Géminis, hace 17 años. Entonces, lo que estábamos haciendo por allá, otra vez lo vamos a volver a repetir. Bueno, pero entonces, pero la pregunta es, ¿lo que estábamos haciendo como en aras de qué? ¿De trabajo o de qué? Bueno, lo primero, en astrología, tienes que ver dónde está tu zona Géminis en tu carta natal, para ir más, mejor dicho, ahí dale en el clavo. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo decirle, no, es que a todos les va a pasar esto, no, mentira, porque cada uno tiene su libreto de vida, y cada uno tiene que saber dónde está esa energía Géminis en su carta natal, ojo, dónde tienen a Géminis y dónde tienen a Sagitario, porque este es un eclipse donde está el sol del mente Sagitario y la luna en Géminis. Por ejemplo, podríamos mirar la mía, a ver qué pasa. Total, total, vamos a ver. Vamos a mirar. Dame la fecha. Vamos a mirar, entonces, 15 de julio. Ajá. De 1970. De 1970, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Ciudad de Medellín. En puntico. Ok. Dame un segundito. Tranquila. Porque estaba en otro país. Claro, tranquila, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a mirar a ver qué me aparece. Sí. Bueno. Esto siempre me lo preguntan mis David porque siempre creen que uno tiene que leer en el colectivo. Y no, cada uno trae su libreto de vida y cada uno tiene su proceso a trabajar. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir, hombre, sí, la astrología me está ayudando porque me está ayudando en mi proceso. Mira, mi David, tú eres ascendente en Virgo y tu zona Géminis. Mira, te rige Mercurio. Mercurio rige dos signos, a Géminis y a Virgo. Virgo es más analítico y lógico y mi amiguito Géminis es aprender más, elocuente, le gusta curiosear. Y te cuento, mi David, que Géminis lo tiene gran parte en tu casa nueve, pero está justamente en el medio cielo, que es la parte más pública donde todo el mundo te ve en tu carta natal. Y ahí está tu nodo norte. ¿Qué significa tu nodo norte ahí? Es que tú te vas a lanzar a esa parte profesional y que todo el mundo te va a ver. Porque es que la casa 10 es la casa del éxito, del reconocimiento, de la profesión. Así que, mi David, tienes que abrirte a algo nuevo. ¿Ok? En este momento tu nodo norte está precisamente en el medio cielo. Me encanta. Y este es un eclipse de nodo norte. ¿Ok? El nodo norte lo tienes ahí en conjunción con ese Géminis. Así que viene un cambio profesional que ya lo estás dando. Tiene que ver con temas de comunicación, de elocuencia, lo que piensas, lo que dices. Y ese nodo norte te va a abrir camino a un futuro. Pero, ojo, ya eso lo estabas trabajando hace ratico, desde hace más de seis meses. Porque ese es un proceso. Recuerda que es un proceso que se da poco a poco. Ahora, no te vas a dar cuenta de ese cambio. Eso no lo vas a hacer solamente el 30. No. Es un proceso desde el 15 de noviembre, que se llama la temporada del eclipse, hasta el 13 de enero, hasta la siguiente luna llena del 13 de enero. ¿Qué vas a hacer en todo ese tiempo? En todo ese tiempo puedes dejar ir algo personal, algo que tú tienes que dejar ir atrás. Tienes algún otro trabajo que tienes que dejar ir atrás, puede ser, pero que te va a abrir muchas puertas hacia tu éxito y reconocimiento. Ojo, tienes ese cambio que lo vas a recibir con los brazos abiertos, el cambio en el cual te van a escuchar. Vas a acodearte con gente de poder. Porque es que la casa 10 también es la casa de la autoridad, de los jefes. De pronto vas a ser un nuevo jefe o te van a dar un nuevo papel de jefatura. Donde vas a tener ahí que ayudarte en esta parte de la autoridad por tu conocimiento y por tu elocuencia. Ojo que ese es el axis mental, todo lo que es de comunicación, el axis de Géminis y Sagitario. Porque es que Géminis es lo que ya yo tengo aprendido, ya, lo que estoy aprendiendo. Sagitario es lo que yo me especializo en algo que estoy aprendiendo. Entonces ese es el axis de profesor estudiante. Así que mi David, tienes muy buena energía con este eclipse. Ojo, el segundo se va a dar el 10 de junio del 2021. Ahí en ese, ya el proceso va a estar más caminando así hacia adelante en estos seis meses. El 10 de junio ya tú vas a caminar con el mismo proceso, pero ya estás anclado porque ya se hizo el cambio. Entonces como no te diste cuenta cómo se dio ese cambio, así que lo vas a recibir con los brazos abiertos. Yo me encanta, pero mi David, tienes que dejar atrás algo personal. Ok, porque el nodo sur está ahí en tu casa cuatro. Para qué, porque esa parte cuatro es tu intimidad, es la parte que tú tienes a sola contigo mismo, es la parte donde están tus bases emocionales, es la parte de tu hogar. Es para que tú ya tú salgas del cascarón y salgas a la vista pública, que todo el mundo te reconozca. Salgas a la calle y digas, este es David. Sí, claro, aquí está, mira. Ahí es donde hay que hacer el cambio, mi David. Muy bien, Ave María. Mejor dicho, bien cogido y bien copiado. Bueno, Dianita, ¿qué no se debe de hacer en un eclipse? Bueno, en un eclipse, mi David, no se puede hacer. Ojo, mucha gente hace esto, pero en un eclipse no se debe hacer. Porque la energía está eclipsada, mi gente, no puedes cargar piedras, mucha gente en luna llena, no sé si alguno de ustedes lo hace, saca las piedritas, que los cuarzos, que las amatistas, que los citrinos, a la luz para cargar la energía de esa luna llena. Pero ahora en el eclipse no se puede. Ojo, no se puede cargar nada de energía en ese eclipse, nada de intenciones. Intenciones, en ningún eclipse. ¿Por qué? Porque la energía está troncada, ¿ok? Entonces, no, no hay que hacer tampoco intenciones, porque es una luna llena. Ojo, y con eclipse no se pueden hacer trabajos. Bueno, hay que ver que los trabajos depende de quién lo haga. Pero yo espiritualmente no. ¿Por qué? Porque hay un proceso que tiene algo que tiene que irse, algo que tiene que cerrarse. Ahí la energía está comprimida. Entonces, no es bueno hacer todo esto. Antes, en el pasado, cuando había un eclipse, la gente no salía. No hacía nada. Se quedaban recogiditos en casa. Ahora tú tienes que salir a trabajar, claro, porque si no sales a trabajar, no comes. Entonces, hay que hacer todo esto. Pero sí, la parte energética, no hacerlos ni dos días antes ni dos días después. Bueno, pero una pregunta. Por ejemplo, cuando son trabajos espirituales, entonces sería bueno retornarlos a partir de qué fecha. Bueno, la energía de la luna, de la siguiente fase lunar, viene siendo, si es una luna llena, viene la fase menguante, que es también de eliminar, de hacer un dictos. Y después viene la fase lunar, que es la fase nueva. Ya en la fase nueva ya viene otro cambio, otra energía. Ah, ok. Ok. Lo importante es tener en cuenta, entonces, lo que no se debe hacer, por ejemplo, digamos, por estos días, ¿cierto? Totalmente. Ojo, si se pueden recoger, si se pueden... Es que, mira, cuando hay eclipse, y más cuando hay luna llena también, el cuerpo se hincha. ¿Por qué? Porque retenemos mucha agua y retención de líquidos en nuestro cuerpo. Hay mujeres que su ciclo menstrual lo alinean con la fase lunar y cuando hay luna llena, ese endometrio desecha las impurezas. Entonces, esa parte de, ¿cómo te diré?, de eliminar lo que no nos conviene es lo que hay que hacer. Bueno, por acá tenemos un caballero, él es del 24 de julio de 1975, nació a la una PM, en Pacho, Cundinamarca, y pregunta sobre el aspecto económico. Él es un hombre, 24 de julio de 1975, nació a la una PM, en Pacho, Cundinamarca, y pregunta sobre el ámbito económico. Estás escuchando Milenium Radio Medellín, recuerden nuestra línea 327183928. Quien quiera preguntar de pronto sobre su energía en el ámbito de Eclipse, con mucho gusto, para eso está Dianita, para que le aclare la situación. Mi David, por favor, ¿me recuerdas qué ámbito quiere este chico? Economía. Economía. Bueno, en la carta natal, la economía, todo lo que tenga que ver con trabajo, lo vemos en las casas de tierra. ¿Cuáles son esas casas de tierra? La 2, que es la manera como él se gana el dinero, ¿ok? La 6, es la forma como él organiza ese trabajo, y la 10, es la parte profesional. Entonces, vamos a ver de la casa 2. Este chico es ascendente Scorpio, entonces este chico tiene que ver mucho con los temas de valoración. Tauro tiene que ver con los temas de cómo valgo, y Scorpio tiene que ver lo que valoramos en conjunto, inversiones. En la casa 2 tiene que ver de cómo se gana el dinero, tiene la energía de Sagitario. No sé si este chico es profesor, o es algún guía espiritual, pero más tiene que ver como profesor de universidad, o algún profesor. También tiene que ver en esa parte, porque es que ahí, en este momento, está el Nodo Sur. Y el Nodo Sur me dice que tiene que soltar un apego emocional en la manera de cómo se gana él el dinero, o con ese trabajo donde está. Si ya lo soltó, porque es que también ahí está Capricornio en esa casa de él, si ya él soltó algún trabajo, es bueno que cambie su mentalidad de cómo él se gana el dinero, porque son paradigmas mentales. Sagitario tiene que ver mucho con creencias, tiene que ver mucho con su verdad, pero él tiene que poner bien en claro que la verdad de él no es la misma tuya, o la de los compañeros. Entonces hay que cambiar esos paradigmas mentales para poder seguir adelante y abrirse más camino, ¿ok? Porque esa es la casa de cómo se gana el dinero. Ahí, como lo rige Sagitario, tengo que ver el regente de ese Sagitario. El planeta regente de ese Sagitario es Júpiter. Y tengo que ver dónde tiene Júpiter en su carta natal. Júpiter en su carta natal lo tiene la casa 6, que es la casa de su día a día, rutina diaria, organización, planificación, estilo de vida. Y ahí Júpiter le da una expansión en esos temas. Este chico tiene que ser algún emprendedor, porque Júpiter está en Aries, está en un signo de fuego. Entonces este chico es un emprendedor, es social, es mejor dicho una persona que le gusta emprender. No sé si tiene un negocio propio, porque tiene gran parte de Aries en la casa 5, que tiene que ver con todo lo que nace de él. Y en la casa 6 tiene que ver con cómo organiza, cómo planea, cómo estructura ese emprendimiento. Y en este momento Júpiter está en su casa 3. Así que esa parte de comunicación, su mente, pensamiento, es importante que comience con esas nuevas ideas, porque esa triple conjunción, mejor dicho, le dio muy fuerte en esa parte de pensamientos, para que cambie de ideas, para que ese contenido que tenga en su mente lo pueda ejecutar. También esas conversaciones con gente de poder o con algunos jefes que lo pueden ayudar en su proceso. Pero tiene que aprovechar ese Júpiter que pasa a Urano, perdón, pasa a Acuario, el 17 de Diciembre con Saturno, que esa es una, mejor dicho, una conjunción única, que se va a dar el 17 de Diciembre. Y tiene que aprovechar ahí porque le va a dar esa parte mental, porque tiene parte de Acuario en la casa 3 también, para que él cambie su idea y vaya hacia temas futuristas, ¿ok? Temas, yo siempre digo que Acuario tiene que ser como un, como energético, como electrochop, ¿por qué? Porque ahí se ponen las pilas, es muy creativo. Entonces ese Júpiter le va a expandir, expandir, perdón, esa parte creativa de él, esa parte única y diferente de él, entonces tiene que aprovechar que viene Júpiter, que es su planeta del dinero, para él, solamente para él, no para todo, para él. Tiene que aprovechar ese cambio en Acuario para que cambie de ideas, para que se renueva y vaya hacia su futuro con nuevos pensamientos. Excelente, ahí está pues entonces, para que se ponga las pilas a renovar. Bueno, para nuestros oyentes, vamos a tener un programa más con Dianita dentro de ocho días, y ya nos vamos de vacaciones, ya está el otro año prácticamente, ya descansamos, nos vamos a descansar. Entonces, Dianita, ¿qué posibilidad hay de pronto para la otra semana? No sé si por signo, o de pronto por quien nos escriba, de pronto hacer una proyección astrológica para el otro año, ¿se puede? Me parece espectacular, entonces me voy a poner las pilas para preparar ese 2021 para cada signo, ¿te parece? Sí, perfecto, me parece muy bien. Entonces, para cada signo, para que no se pierdan entonces la próxima semana, Noche del Milenio, de Noche de Astrología, la proyección del próximo año para cada uno. Muy interesante, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos nuevamente a Noches Milenio, Noche de Astrología.